El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Beelzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice, Volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús acababa de expulsar a un demonio. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios. Jesús ha sido ungido en el Jordán con la unción regia que le capacita para poner en fuga a los demonios. Jesús lo hace tan solo con una palabra. Sal fuera. Sal. Y los demonios le obedecen porque en Jesús hay autoridad. Los escribas, los fariseos, al ver esto, pues se quedaban estupefactos, maravillados. ¿Cómo es posible que este hombre pueda hacerlo? Y no se lo explicaban sino diciendo, Este expulsa a los demonios con el poder de Belsebú, el príncipe de los demonios. ¿Cómo iba a expulsarlos? Ya que ellos no creían que fuera el Dios, que fuera el Hijo de Dios, o el Enviado de Dios, no creía nada, pues entonces habría que achacárselo al demonio. Entonces Jesús estaría de parte del demonio y es por eso que los puede expulsar con tanta facilidad. Y a veces nos pasa esto por no creer en Dios, por no tener la gracia de Dios, achacamos las cosas de Dios al demonio. Y este es el pecado contra el Espíritu Santo, hermanos, creer que la acción de Jesús es obra del demonio. Cuando la acción de Jesús es obra del Espíritu Santo, Jesús siempre obró y actuó en la fuerza del Espíritu Santo. Si Jesús puede expulsar los demonios, dice el mismo, es porque el reino de los cielos ya ha llegado. Porque el reino de los cielos está presente en la persona de Jesús. Y cuando el reino de los cielos se hace presente, el reino de Satanás es derribado, es destruido, es aniquilado, es cancelado. Dice otros para ponerlo a prueba le pedían una señal milagrosa, otros como que medio creían y pedían algo más, una señal. Siempre están pidiendo señales a pesar de que las ven, siempre quieren algo más, realmente no quieren creer, no dejan actuar la gracia, como muchas personas ven y no creen, quieren ver más, pero en realidad no quieren creer. Dice, pero Jesús que conocía sus malas intenciones les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Jesús pertenece al reino de las tinieblas, si Jesús obra por el poder de los demonios y el mismo reino de las tinieblas es azotado, asolado, dividido, pues está claro que va a la ruina. Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? O sea, eso no podía hacer. Satanás mismo yendo contra sí mismo, derrumbándose a sí mismo, pues no checa, no va. Satanás más bien viene a robar, a matar, a destruir a los hijos de Dios. Satanás quiere hacer retroceder el reino de Dios. Satanás nunca va a obrar en contra, en contra de sí mismo. Es realmente Dios el único que puede azolar, azotar, destruir el reino de las tinieblas. Jesús mismo llama a Satanás el hombre fuerte, porque es fuerte cuando nosotros no contamos con la ayuda, con la gracia de Dios. Satanás nos destruye, nos oprime, nos esclaviza. Cuando no tenemos a Dios, cuando estamos fuera de la gracia de Dios, de seguro que el demonio nos hará pedazos, nos acabará, nos destruirá, necesitamos de la protección de Dios, de la ayuda de Dios. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Beelzebú, entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces, o sea, que se contradicen a sí mismos. con tal de no creer, quedan ellos mismos confundidos. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es realmente el reino de Dios quien puede realmente hacer retroceder a Satanás es Dios mismo. Es que el reino de Dios ha llegado, el reino, el gobierno, la autoridad de Jesucristo se ha hecho presente y es por eso que los demonios pueden ser expulsados. No hay poder, no hay poder que pueda expulsar demonios si no es el de Dios. Los demonios se aferran, los demonios son tercos, van a poner la mayor oposición para ser expulsados. Ellos no quieren de ninguna manera dar su brazo a torcer. Ellos no quieren abandonar a sus presas. Ellos harán todo lo posible por mantener en esclavitud a las personas. Ellos harán todo lo posible por mantener los terrenos que nosotros seres humanos les hemos cedido solamente Jesús. Por eso oramos hermanos y oramos arduamente y mucho tiempo para que esos demonios terminen retirándose, terminen yéndose. Ellos no van a resistir que invoquemos a Dios, que nos consagremos a Dios, que aclamemos a Dios, ellos terminarán yéndose, retirándose al tú y yo orar, clamar a Dios, ellos no lo resistirán, no aguantarán la invocación, la oración, el ayuno, tendrán que retirarse porque son impuros, son espíritus sucios que solamente habitan en la impureza, habitan en el desorden, habitan donde ellos encuentran cabida, si nosotros corregimos nuestra vida, si nosotros buscamos estar en la gracia de Dios, claro está que ellos no quieren esto, se irán, se retirarán, se apartarán de nuestras vidas. Jesús les explica realmente lo que lo que acontece cuando un demonio sale, dice cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, aquí está refiriéndose a Satanás, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte, este más fuerte es Jesús, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes, esto es lo que Jesús ha hecho en el desierto, Jesús ha ido a enfrentarse con el hombre fuerte, Jesús es el más fuerte, dice que lo ha asaltado, lo ha vencido y le ha quitado las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes, Jesús puede saquear la casa porque ha atado a ese hombre fuerte, el demonio estaba anteriormente pues seguro, guardando su palacio, el evangelio de Juan dice que que él es el amo de este mundo, el rey de este mundo, pero Jesús yendo al desierto, Jesús viviendo su vida en obediencia con su sangre, con sus llagas, con su muerte en la cruz, Jesús dice aquí que lo ha asaltado, Jesús lo ha vencido y Jesús le ha quitado los bienes que él nos había robado, quitado para devolvernos los, dice el que no está conmigo está contra mí, muy claro, los escríbanos fariseos no estaban con Jesús, por eso es que le inventaban y distorsionaban el conocimiento, el entendimiento, achacándole que él expulsaba a los demonios por el poder de Belzebú, ellos realmente estaban en contra de Jesús, el que no está con Jesús está en contra y el que no recoge conmigo desparrama, esto era realmente lo que hacían los escribas los fariseos y tú y yo hermano estamos a favor de Cristo o estamos en contra de Cristo y tú y yo juntamos o somos de los que desparramamos que a falta de gracia distorsionamos las cosas no las entendemos no las comprendemos y terminamos estando en contra de Jesús en contra de su reino qué importante es tener la luz de Dios para poder comprender y entender la palabra de Dios Jesús finalmente nos dice lo que acontece cuando una persona que ha sido liberada cuando una persona que le ha sido expulsado el demonio cuando deja de estar en comunión con Dios cuando deja Dios que es lo que pasa dice cuando el espíritu inmundo sale de un hombre anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice volveré a mi casa de donde salí y al llegar la encuentra barrida y arreglada entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes una persona que ha sido liberada una persona que ha venido ya a la gracia de Dios a la comunión con Dios no puede dejar a Dios no puede abandonar a Dios el demonio regresará y hará presa peor de ti que antes así es que pues has de pensar el seguimiento de Dios es para siempre no es de no es mientras se me resuelve el problema no es mientras tengo trabajo el seguimiento de Dios es para siempre si Dios te libera si Dios lava limpia tu corazón y tú dejas la casa vacía y si tú dejas de estar en comunión con Dios de orar de ayunar pues claro está que el demonio vendrá a tocar la puerta y se la encuentra vacía si ya no haces oración si ya no vienes a orar si no lees la palabra de Dios pues claro está que el demonio vendrá y te derribará te seducirá te volverá a controlar a seducir a oprimir te esclavizará y tu situación será peor que la de antes por eso no des lugar al demonio mantente en oración constante no dejes de orar no le des más importancia al trabajo no le des más importancia a personas no le des más importancia al dinero a otras cosas dale más importancia a Dios siempre siempre para poder estar en gracia para poder estar en paz con alegría con gozo hemos de orar siempre 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 de otra manera el demonio pues vendrá a querer recuperar lo que anteriormente era suyo y si tú estás débil si tú estás frágil indiferente de seguro que te vencerá de seguro que el demonio recuperará el terreno que tenía en ti y tu situación será peor no hermano no permitamos esto mantengámonos orando aquí estamos todos los días 6 de la mañana 8 de la noche 3 de la tarde con la coronilla orando hay muchísimas maneras de hacerlo en youtube hay muchísimos sacerdotes que tienen predicaciones hermosas con las cuales puedes alimentar tu corazón tu alma siempre invoca el nombre de Dios ayúdate de algunos líderes pero también aprende a hacerlo solo aprende a hacer tu oración personal allí en tu recámara en tu aposento ahí póstrate ten un crucifijo ten una imagen de la santísima virgen María póstrate y llora Dios clama a Dios hazlo siempre hazlo siempre para que tu alma esté llena de la gracia de Dios para que en tu alma esté Dios y cuando el demonio toque pues sea Jesús el que le abra la puerta y entonces se ponga en fuga y se dé cuenta que Jesús está con nosotros y no nos perturbe y no nos moleste Jesucristo realmente expulsa demonios él tiene poder para hacerlo y lo hace aquí en nuestras oraciones mientras estamos orando Jesús pone en fuga a esos demonios algunos ni cuenta se dan otros a través del vómito a través de la diarrea a través de escurrimientos nasales a través de algunas manifestaciones los demonios se manifiestan salen se van se retiran y no y Dios entra en nuestro corazón trayendo paz trayendo la tranquilidad que tanto anhelamos y deseamos Jesús está vivo hermanos y entre más oremos en la seguridad que estos demonios se salen Jesús dice que hay demonios que solamente con oración y ayuno si tú experimentas que estás oprimido que tienes una adicción ayuna ayuna los 40 días a puro pan y agua pan de trigo totalmente ayuna y verás como en esos 40 días tendrás un proceso de liberación se fraguará una lucha contra el mal recuperarás los terrenos que has cedido al mal y los demonios tendrán que salir no les quedará otra más que ser expulsados no encontrarán ya lugar en ti parte en ti saldrán se irán y al final gozarás de una grande alegría allí en youtube en la página del padre claudio warbut misión ruach hay muchos testimonios de la gente que ya ha hecho el ayuno de 40 días si lo haces de seguro que el señor te liberará hermanos Dios te bendiga abundantemente comparte este evangelio si al escucharlo compártelo con tus contactos con tus amigos con tus familiares quien quiera unirse a las listas del evangelio pues hágamelo saber Dios les bendiga abundantemente y que Jesucristo expulse de ti también todo demonio de impureza todo demonio de oscuridad de tinieblas de temor de miedo que esos demonios salgan y se vayan de tu vida en el nombre de Jesucristo el señor amén amén amén